Al nacer yo te pude oír llorar Y también sentir tu corazón pulsar Y aunque no me viste siempre te alejo Y te pediré oír lo que diré Como yo por siempre te amaré En cada situación contigo estaré El tiempo irá pasando Pero no te olvidaré Como un niño yo por siempre te amaré Yo pude oír tu primera oración Que salió de un sincero corazón Tu día de rodillas abriste el corazón Te di mi mano y ofrecí perdón Como un niño yo por siempre te amaré En cada situación contigo estaré El tiempo irá pasando Pero no te olvidaré Como un niño yo por siempre te amaré No te olvidaré 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 No te olvidaré